Salma Hayek compartió estos selfies del momento en que la están preparando para una sesión de fotos. Ella recientemente abrió su cuenta en Instagram y al parecer se ha vuelto adicta a las redes. Hay que probarlo y después de eso pues ya no lo dejan más nunca. Y bueno, eso lo sabe mejor que nadie Maluma, que está dedicado a transformar su cuerpo aún más. ¿Cómo se puede poner mejor de lo que está? Bueno, está tratando. Todo parece indicar que hacer ejercicio al aire libre lo va a ayudar a que su cuerpo se siga llenando de músculos. Y Jennifer Lopez publicó en su página esta imagen de su adorado Casper. Ella dice que le encanta esta foto y que le gusta cómo se ve su novio con barba. J Balvin está disfrutando de unas cortas vacaciones aquí en Nueva York. Ya mismo lo vamos a ver por ahí yo creo. Y como ven en las fotos, viaja en metro como cualquier persona común y corriente. Y miren qué ternura de foto. Paulina es rubio como pocas veces mostrando a su bello Andrea Nicolás en todo su esplendor. No hay nada como el amor de una mamá. Y Chiquis Rivera compartió esta foto de una pintura donde se ve a su mamá desde el cielo con alas de mariposa y abrazando a sus cinco hijos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. A las 4, 3 Centro. A las 4, 3 Centro.